José Lin Alejandra Niño era la última de las tres integrantes del cártel de las flacas que aún estaba con vida. El hallazgo de su cuerpo desmembrado cerca de la frontera con Estados Unidos. Más precisamente a pocos kilómetros del puente internacional que une Brownsville y Matamoros, abrió toda una trama que involucra a mujeres en el negocio de las drogas. El hecho fue ignorado por los medios de comunicación mexicanos pero no ocurrió lo mismo en la prensa estadounidense, sobre todo la de Texas. The Daily Deast citó un artículo, en el que se describe la suerte que corrió José Lin. De acuerdo a lo que se publica, ellas tres representaban, hasta su muerte, el nuevo modelo del sicariato en México. Se trata de mujeres delgadas, con figura de modelos, chalecos antibalas y cadenas de oro colgando sobre su cuello. El cabello peinado hacia atrás, con los lentes de sol sobre su cabeza, es otra de sus características, así como los brazos descubiertos que dejan ver algunos tatuajes. No son las típicas mujeres del narco, son más bien jóvenes escuálidas. Andreu Chesnut, profesor de estudios religiosos de la Universidad de Virginia, afirma que este es un fenómeno creciente en México. Desde 2007, cuando el expresidente Felipe Calderón intensificó la guerra contra las drogas, ha habido un crecimiento fenomenal en asesinas femeninas o sicarias, que a menudo pueden operar más sigilosamente que sus homólogos masculinos, afirmó Chesnut en una entrevista a Iptimes, otro de los medios norteamericanos que narró lo que sucedió con José Lin. Muchas, como José Lin, son reclutadas de las cárceles por su apariencia de niñas buenas. La idea es que los cárteles rivales y la policía no puedan imaginar que una chica flaca sea una asesina a sueldo, subrayó. El sitio sin embargo consigna que el hecho de que la flaca haya sido encontrada en la frontera entre México y Estados Unidos no es fortuito. Estados Unidos es la principal fuente de armas de fuego ilegales en México, de acuerdo con datos difundidos por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ADF, por sus siglas en inglés. La zona donde la joven operaba está en medio de una batalla continua entre las distintas facciones del cártel del Golfo. Ella estaba con la facción de los ciclones, anteriormente conocida como los escorpiones, cuyos enemigos son los metros. El Daily de Asti informa que un camión fue encontrado abandonado en un estacionamiento en la ciudad de Matamoros el fin de semana antepasado. En la parte de atrás del camión se encontraron tres hieleras de cerveza. Una de ellas, de color azul y blanca fue abierta tan solo para revelar un pie derecho desnudo y un brazo derecho, delgado, que llevaba un tatuaje distintivo. Niño, decía. La mano encontrada en la hielera azul y blanca tenía los mismos dedos delicados que habían sostenido el rifle de asalto, dice el portal estadounidense. Con seguridad, las partes del cuerpo encontradas eran las de la última de las flacas. Los otros dos refrigeradores contenían partes de dos cuerpos, pertenecientes a una segunda mujer y a un hombre, que también podrían haber sido sicarios de los ciclones. Más información en el blog del narco punto com.